Durante esta presente semana, el bus Yo Me Vacuno ha estado en la comuna de Angol realizando la inoculación de distintas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto para fortalecer el llamado e incentivar a la comunidad a poder vacunarse contra esta pandemia y así estar protegido ante un eventual contagio, así lo señaló la delegada presidencial provincial de Mayeco. ¿Por qué? Porque necesariamente debemos reforzar lo que es la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Hemos contado en la comuna de Angol desde el día de ayer y hasta el día de mañana con el bus Yo Me Vacuno que está apoyando esta acción. Sabemos que la vacuna salva vidas y es necesario recordar que en la provincia de Mayeco, a la fecha, con dosis de refuerzo, solamente un 40% de la población objetiva se la ha administrado. Por lo tanto, todavía queda un vacío importante por cubrir. En la misma línea, el Ceremi Subrogante de Salud en la Araucanía, Alex Olivares, se refirió a los cambios que tendrá el pase de movilidad en los próximos días, que tienen que ver con los niños mayores de 12 años y adultos mayores de 55 años, respectivamente. A partir del 1 de noviembre hay que recordar que los mayores de 12 años va a ser obligatorio el uso del pase de movilidad habilitado, hay que recordar que debe estar habilitado, para todas aquellas actividades que hacen exigible el pase de movilidad, es decir, ingerir alimentos al interior de un restaurante, por ejemplo. Aún cuando vayan en compañía de sus padres, los menores de edad deben portar su pase de movilidad habilitado. Si van a realizar una actividad en un gimnasio, una actividad deportiva en un gimnasio, cerrado, también deben portar su pase de movilidad. Si van a realizar viajes interregionales de más de dos horas, también deben portar su pase de movilidad habilitado. Y también si van a participar de alguna reunión o algún evento social que requiera el pase de movilidad, también deben tenerlo. Por lo tanto, aquellos mayores de 12 años, menores de 18 años, que aún no han cumplido con su esquema de vacunación, deben hacerlo a la hora de la posible. A partir del 1 de diciembre, los mayores de 55 años, ellos van a requerir tener su dosis de refuerzo para poder tener su pase de movilidad habilitado. Cabe destacar que en la presente jornada, la comuna de Angol registró solo dos casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, dejando un total de 16 contagiados activos en la capital de Mayico, lo que mantiene la baja de casos que ha tenido Angol en las últimas semanas. ¡Gracias!